Hola a todos, soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos en un vídeo informativo de nuevo con noticias de PES 2015, noticias frescas, calientes, importantes y que hacían falta. Ya lo dije el otro día en Twitter, por fin se comenzó a desvelar un poquito más de información sobre PES. Realmente a mí que escondan información, por Dios, me encanta. O sea, me encanta si todo se lo guardan bajo llave y no lo sacan hasta cuando quede poco tiempo de la salida del juego. Y odio sobre todo cuando la gente comienza a filtrar cosas sobre el producto. Bueno, de momento la cosa va bien, la gente de PES está sacando todo con cuentagotas, me encanta como lo están llevando y de momento la verdad es que es un punto a favor para ellos. Bien, tenemos imágenes de los menús y del modo My Club, en el cual yo no veo por ningún lado que ponga Liga Master Online, pero seguramente esto sea la primera imagen que estamos viendo, que pone Atlético de Madrid, información del equipo, táctica ofensiva, entrenador del bosque, Vicente del Bosque y vemos como al lado derecho tenemos espíritu de equipo 72, abajo tenemos 1483 de puntos y abajo también tenemos el coste total de la plantilla. Otra vez, esto es algo importante, estamos analizando las imágenes, así que estad atentos también un poquito a lo que estás viendo en pantalla, es importante. Estamos también viendo que pone coste del equipo, ¿no? Volvemos a repetir algo que ya tuvimos en PES 2014, esos pocos meses que pudimos disfrutar del juego. Coste total 573, coste del equipo actual 528, lo verás sobre la mitad de la imagen, unas letras que pone Team Coast, 528 barra 573. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que nosotros a medida que empezamos nuestro equipo en Liga Master Online, y me refiero a esta Liga Master Online porque yo creo que esta imagen que estamos viendo es de Liga Master Online, que seguramente puede que sea de Liga Master Normal y me esté equivocando, pero yo apostaría que es de Liga Master Online. Bien, partiendo de ese punto, de que aposto de que es de Liga Master Online, volveremos a repetir lo mismo que ya vivimos en PES 2014. Sabiendo que tenemos un presupuesto básico, dependiendo de las 3 o 4 ligas en las que nos movamos, recordemos que teníamos las 4 ligas distintas, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero dos de ellas eran Catenacho y la Liga Definitiva, que era la Liga de los Galácticos, donde cual presupuesto que tú tenías era infinito, era el presupuesto que tú quisieras, tú podías tener o gastar lo que tú hayas pagado, en este caso ya sabemos que en PES 2015 se podrá pagar dinero real por comprar jugadores, ya lo sabemos todos, esas son las microtransacciones que dijo la gente de Konami, no directamente por comprar jugadores, pero sí por comprar puntos para luego comprar jugadores, básicamente es lo mismo, pero lo tendremos, o sea, quien tenga dinero podrá el primer día pagar supongamos 100 dólares y ya tener a su equipo de estrellitas, por ejemplo. Bien, ya digo y lo repito, volveremos otra vez con lo mismo, seguramente la gente de Konami, la gente, digo, los testers, los probadores del juego que he visto yo en la Gamescom, se dedican a hablar mucho de lo que ven cuando están jugando, en vez de analizar cosas del menú y comenzar a tocar cosas, no sé por qué toda la gente lo hace así y no se dedican a mostrar más cosas, a hincar más el diente, no sé, no lo entiendo, pero bueno, ¿no? Yo digo, cada uno que haga lo que quiera. Yo si alguna vez llego a probar eso, vamos, si tengo la oportunidad de grabarlo, seguramente me pondría a grabar hasta los botones que estoy tocando en el mando, porque lo quisiera saber todo, todo, todo lo que estoy viendo y transmitirlo a la gente, porque obviamente si tú estás ahí y te están pagando por algo es para informar, no para que te dediques a hablar de las botas que tiene Andrés Urle, por ejemplo, en la selección alemana, ¿no? Por ejemplo, es una cosa que a mí me tiene bastante, bastante algo cabreado, ¿no? Porque la gente ya muchas veces se ponen a hablar y no se dedican a centrarse en lo que es su trabajo, ¿no? Pero bueno, continuamos, ya digo, nuevamente en el modo Liga Master Online tendremos la posibilidad o esa limitación de ceñirnos o limitarnos a un presupuesto hasta que no lleguemos a la Liga Galáctica. Esto seguramente lo tendremos así. Puede que los nombres se cambien, que ya no tengamos una Liga Galáctica, o una Liga Catedazzo, pero sin embargo, la teoría básica que es la limitación de puntos sí que existe, sí que exista, ¿no? Puede que en este PES 2015 hayan dos maneras, ¿no? Una manera limitada y otra manera ya cuando hayas ganado bastantes puntos de valoración, por ejemplo, en la cual ya podamos tener a nosotros, a los jugadores que nos den la gana. Bien, pasemos a analizar más cosas de las imágenes. Por ejemplo, seguimos en la primera imagen. Este vídeo seguramente será largo, pero es que yo he visto las imágenes y quiero transmitir lo que siento para la gente que a lo mejor no se ha puesto a ver detalle a detalle como esto. Yo soy así y me gusta ver los detalles al mínimo, ya que hasta dentro de tres meses no tendremos el juego, al menos nos deleitamos un poco con los detallitos de las imágenes. Vemos en la alineación un 4-2-3-1, formación que a mí me encanta, para decir, seguramente cuando veáis gameplays míos, si antes Konami no me cierra el canal, veréis esa alineación seguramente. Vemos en punta Neymar, por la izquierda Ronaldo, en media punta seguramente sea James, derecha Iniesta, medio campo para Busquets y Xavi, defensa para Marcelo, Piqué, Ramos y Juanfranc. Y en la portería creo que es Keylon Navas. En los sustitutos creo reconocer, que no me suena mucho, a Casillas, Godín, Mascherano, puede que por ahí esté Benzema, Arda Turán por la barba, Rafael Varane, y no reconozco a nadie más, lo siento mucho, pero no reconozco a nadie más. Bastantes he reconocido ya. Bien, esa es la alineación. Luego, la persona, o el momento que hicieron la captura de la imagen, tenían seleccionado a Neymar. Como veis, Neymar, de delantero centro, que es la posición en la que está puesta, tiene 87. Como vemos en la parte derecha de la imagen, información del jugador, striker, Neymar. 87 de media, técnico 89, velocidad 89 y físico 74. 84. Vemos a la derecha la cancha, una cancha dibujada, y vemos también las zonas en las que trabaja más y en las que trabaja menos. Como vemos, a partir de los tres cuartos de cancha para arriba, está en zona roja, por ejemplo, perdón, en el caso, es el que, el caso es el que a partir de la zona roja, hacia arriba de los tres cuartos de cancha, es el lugar donde él se mueve de manera natural, ¿no? Y vemos que el color rojo está más fuerte en el lado izquierdo, por lo cual nos da a entender que Neymar se mueve más, o insiste más, por ese lado izquierdo, partiendo del lado izquierdo. Por el lado derecho también está en rojo, pero ya sabemos que, por ejemplo, yo, seguramente, si tú colocas a Neymar de delantero centro, cuando estés defendiendo y un monte es una contra, seguramente te encuentres a Neymar arriba, pero en el lado izquierdo, esperando a la pelota para montar la contra. También vemos en la parte de abajo, como en el lado izquierdo de la media cancha está un verde más fuerte y en el lado derecho y en el centro está un verde más oscuro, ¿no? Vemos que en esas zonas es la que se mueve menos y ya en la zona defensiva no se mueve prácticamente nada. Como vemos, el coste de Neymar es 63. Y una cosa por la que yo creo que esto es Liga Master Online es duración del contrato. Si vemos abajo de los datos de Neymar, abajo de la cancha, el segundo número pone duración del contrato y pone 10 partidos. Por esto es por lo que os dije que seguramente esto sea una captura de Liga Master Online. Nacionalidad brasileño, link de táctica que no sé lo que significa, esto sí que no lo entiendo porque no alcanzo a ver el dibujito, qué es lo que representa. Y luego vemos abajo que pone estilos de ataque, área de ataque, posicionamiento, estilos de defensa, presión. Ya digo, estas son cosas que aún no entiendo, pero bueno, básicamente es esto de lo que os he dicho. Esta es una captura que seguramente sea de Liga Master Online. También vemos que está más o menos configurado el once que juega. En el banco vemos unos cuantos más jugadores que algunos se reconocen. Como veis, Bajo también pone reservas y sustitutos. O sea, los jugadores que tienes en el banco y los jugadores que pertenecen a tu equipo pero que dejas fuera, dejas en la grada para que venga el partido. Y en la parte derecha, en esta ocasión, vemos que está jugando. La persona que estaba haciendo la captura de la pantalla tenía seleccionado a Neymar y vemos algunos detalles de Neymar como su media, su técnica, su velocidad y su fuerza. Por ejemplo, y su estado físico en este caso. También en la parte derecha, en la cancha, vemos las zonas por donde Neymar se mueve. La zona roja es la zona más incisiva. Y la zona verde es la zona un poco menos, donde menos trabaja Neymar. Y abajo vemos unos cuantos atributos. Y, lo repito, lo más importante, el coste de Neymar es 63. Más o menos, por ahí ya nos podemos ir dando cuenta sobre por dónde van los tiros de los precios de los jugadores en Liga Master Online. Y también que vuelve algo que teníamos en PES 2013. Ojo, que esto lo repito porque en PES 2014 no pasaba. En PES 2014 tú fichabas un jugador y ya te casabas con él de por vida hasta que se te queme la consola. En PES 2013, recordemos que tú lo que compraba era el jugador y luego ibas renovando contratos. Si no lo recordamos mal para los fans, cuando yo empecé con el canal fuerte, con PES 2013 en Liga Master Online, tú comprabas al jugador, lo comprabas con 10 contratos y luego le ibas renovando, creo recordar, hasta 99 contratos. Hasta 99 partidos, que sería más o menos. Ya sabemos, es esto, ¿no? Quiero recordar que eran los 29, quiero recordar que eran 50, pero bueno, me he ido a FIFA, ¿no? Todo este tiempo en FIFA y ya me he confundido. Creo que eran hasta 50 partidos hasta lo que les podía renovar a los jugadores en PES 2013. Y aquí volvemos a verlo. Si os fijáis, ya lo digo por última vez, coste 63 con duración de los contratos 10. O sea que con Neymar podremos jugar 10 partidos y seguramente luego tendremos dos opciones. O renovarle o dejarle ir de nuestro equipo. Bien, ya sabéis, la primera imagen ha dado mucho que hablar o yo he analizado mucho porque Liga Master Online para mí, en lo personal, es el modo de juego definitivo de PES. Puede que mucha gente me diga, no, que ser una leyenda, que Liga Master, que otras cosas, que a los amistosos, que los campeonatos, lo que sea. Para mí Liga Master Online es el modo por el cual con este canal he conseguido 9000 suscriptores casi y es el modo que a mí me encanta. Y por eso me desilusionó mucho que en PES 2014, al final, ese modo nos acabara cansando porque en tanto el gameplay y demás no iba como a nosotros nos hubiese gustado y fue una verdadera desilusión, ¿no? Pero espero que en este PES 2015 vuelva al menos ser jugable y no aburra, que será importante. Por eso es que esta primera imagen ha sido fuertemente analizada porque es el modo que a mí me encanta, ¿no? Para mí es el mejor modo de juego de PES y si este PES va bien, seguramente veáis cientos de vídeos de Liga Master Online en los próximos meses. Segunda imagen, lo dije en el vídeo anterior, en el vídeo de hace unas horas, en la cual te daba la información de la fecha de salida de PES, que puedes ir a verlo. Vamos a ver los menús de PES 2015. Empezamos por arriba, que pone PES 2015. Seguramente esto no salga en la pantalla. Esto lo han puesto para la gente de Konami, o puede que sí, no sé. Pero bueno, vamos a lo importante abajo, que está hecho más o menos como este tema que se está implementando en algunas páginas web. Sobre todo la gente de Microsoft, o de Microsoft, llámalo como quieras, está implementando mucho. Se parece un poco al menú de Xbox One, con el tema de los cuadraditos, todo bien colocado. También se parece un poco al menú de FIFA. Tiene un poquito de todo, pero es un menú que gusta, al menos a mí me gusta. Espero que el jugador de la previa se pueda cambiar, porque si no, por ejemplo, los que no sean fanáticos, o los que quieran tener a su propio jugador, yo quiero tener a Arbeloa, por ejemplo, y no podré ponerlo. Era una auténtica desilusión para mí. No podré ponerlo, así que no sé. Espero que se pueda cambiar. Yo creo que sí que se podrá cambiar, así que tengamos un poquito de fe. Analizamos un poquito esto. Home, match, competición, fútbol live y extras. En extras seguramente está lo clásico para editar los jugadores, para actualizar el juego y cosas así. Seguramente también estarán las opciones para poner tu propia música, para los volúmenes, para cambiar los audios, las voces, los idiomas. Eso seguramente estará en extras. En fútbol live estará lo que hemos analizado antes. My Club, donde estará Liga Master, ser una leyenda. Liga Master Online y algún otro modo de juego que seguramente podremos tener como novedad. Luego, en competición, que es lo que vemos aquí en esta previa. Tenemos la Champions, la Libertadores, la Europa League, la Copa Sudamericana, que la gente de Konami el año pasado tiró la bomba, pero no era una bomba, era una bomba de humo. Tiró la bomba de humo y se esfumaron los programadores. Nos dijeron, habrá esto. Pero ellos cogieron el dinero y se fueron de fiesta por Asia durante meses y meses y luego dijeron, tenemos que hacer para 2015. Se nos acaba el dinero y han vuelto. Y ahora sí que nos traen la Copa Sudamericana. Cosas de Konami, ¿no? Intento meter un poco de, no sé, algo de risa. Porque la verdad es que esto, la verdad, es lamentable. El que te anuncien a bombo y platillo que nos van a meter un modo de juego, una nueva competición en el juego y que de repente desaparezcan y no tengamos más información hasta este momento. Porque la gente ha estado calladita y nadie fue capaz de decir lo sentimos, pero no pudo ser. Nadie fue capaz. Hubo gente en los foros que lo ponían y gente que no era de Konami. Pero yo quiero, o yo quería que Konami me pusiera un vídeo y me dijeron lo siento, no pudimos meter esto por esto. Y ya está, pero Konami costió el dinero y se fue. No sé a dónde se fue, pero no ha vuelto. De momento no han vuelto. Esperemos que en noviembre vuelva quizá de verdad. Después tenemos otra vez la AFC Champions League, la Champions League de Asia, las ligas que se puede ver en la previa la liga española, la holandesa, la francesa y la argentina. O sea que ya podemos ir viendo por dónde van los tiros de ligas confirmadas que ya estáis viendo ahí. Y luego bajo, en el fondo, en la parte central derecha, vemos en pequeñito copa. Que seguramente podremos jugar ligas, copas y torneos personalizados. Espero que vuelvan los torneos y las ligas personalizadas para que cuando quedas con tus amigos te puedas armar una liga o un torneo y que el juego mismo vaya haciendo los emparajamientos y no tengas que tú coger un papel y un lápiz y estar escribiendo tú mismo. Bien, siguiente imagen. Vemos, estamos en el modo editar. Oh, creo que no es el modo editar. Puede que sea seguramente el modo Liga Master o el modo Liga Master Online porque estamos viendo que arriba pone firmar jugador. Vemos que es Mario Goche, media punta, media 84, técnica 77, velocidad 77. No es un tipo muy rápido. Yo creo que podrían subirlo un poquito más de técnica, ¿no? No sé. Yo creo que podrían subirlo un poquito más de técnica, ¿no? Y físico 40. Vemos que maneja la pierna derecha sobre todo y que su zona de movimiento donde él vive, donde es un depredador, es en la media punta, en los tres cuartos de cancha por la parte central. Pero creo que estos números están un poquito bajos porque creo que él se merece un poco más de técnica, ¿no? Si hay algo que tengan todos estos peloteros y jugadores buenos que están saliendo últimamente es técnica, ¿no? Es lo que más tienen. Por ejemplo, si me dices Diego Costa o Falcao, ¿vale? Son jugadores que no tienen mucha técnica porque son más rematadores. Pero Goche, Royce, Messi, Ronaldo, James son jugadores de técnica. Yo creo que deberían subirle un poquito más la técnica. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Vamos a la última imagen. Actualizaciones en directo. Jugadores en forma. Esto es... Yo no sé si diciendo que se han copiado de FIFA sería una frase real o una frase correcta. Pero como usuario básico yo diría que se han copiado de FIFA, creo. Pero creo recordar que yo ya jugué a varios juegos de manager antes que FIFA que ya tenían esta opción. Yo ya jugué a varios juegos de computadores que ya tenían esta opción. Antes, cuando en consolas como PS2 y al principio PS3 en los cuales el juego online en consola no estaba masificado las actualizaciones constantes no existían. FIFA fue uno de los primeros juegos en cuanto a juegos deportivos que incluyó esto. No recuerdo en qué versión. Puede ser tranquilamente en la versión de 2010 en el mundial de 2010 para 2011 cuando se vino Ultimate Team fue cuando metieron esto creo recordar. Puede que me equivoque porque no soy muy fan de FIFA. Yo solo he jugado a FIFA 8 y a FIFA 14 a los que más he jugado. Así que no. Puede que me equivoque. Ya lo digo. Yo lo suelto ahí pero yo digo que esto como usuario básico yo diría que se lo copiaron un poquito de FIFA. Y sí, ya era hora de que copian algo de FIFA porque este año y el año pasado en anteriores versiones también la gente de FIFA también ha copiado cosas de PES. Este año en FIFA incluyen como novedad que PES 2011 o 2012 ya tenía el sistema básico de estrategias y demás cuando estás tú armando tu plantilla antes de jugar un partido tanto en Liga Master como en Amistosos ahora en FIFA lo incluyen como novedad. O sea, algo increíble pero bueno no sé, ya digo el tema de que se copien unos de otros a mí no sé, a mí me da igual yo lo que quiero es comprarme el juego meterlo y cuando le dé a jugar vaya bien marcar goles y cuando quiera jugar con mis amigos ya sea online o en la misma consola vaya bien a mí el que se copien o no me da prácticamente igual pero habrá por ahí algún purista que diga no, se copiaron de FIFA o lo que sea pero ya digo que creo recordar que esto los juegos manager antes de FIFA ya lo tenían los juegos manager en computadores actualizaban de manera no muy constante pero sí más o menos a menudo los stats de los jugadores para que sea el juego un poco más realista después ya digo que FIFA creo recordar que el año 2010 para el 2011 lo incluyeron esto con la venida también del modo Ultimate Team y ahora en PES 2014 en PES 2015 perdón gracias a Dios Konami se le ocurrió meter esto espero por Dios que sea semanal y que vaya siguiendo más o menos el ritmo de las competiciones y que porque ya digo sobre todo dará mucho mucho juego dará mucha vida los modos ser una leyenda los modos Liga Master Liga Master Online dará mucha vida a esos modos de juego y también a los modos de partidos normales de exhibición para ranking porque por ejemplo si un equipo una semana está bajo y de repente a lo mejor se clasifica para los octavos o los cuartos de la Champions ese equipo algunos jugadores de esos equipos subirán de forma tendrán más stats y en el online la gente a lo mejor se motivaría un poco más a elegirlos y ya no elegir siempre los típicos Madrid Barcelona Bayern Manchester y equipos chetados de siempre que ya sabemos todos cómo va que siempre la gente elige a los equipos más fuertes esto nos da una idea de que los equipos no tan potentes si hacen una buena campaña o más o menos van mostrando unos buenos números un buen progreso a la hora de la campaña puede hacer que motive a los jugadores del online a ir subiendo o ir dando oportunidades a otros equipos en la previa vemos a Manzukic a Iniesta a James a Beñat a Moreno a Gio dos Santos Vela Andrés Guardado Augusto Fernández y Vintra el de Levante pero vemos abajo que pone que hay un total de 316 jugadores que han subido sus stats espero que no solo sea subir espero que también sea bajar pero obviamente es algo obvio que si sube 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 pues habrá jugadores que también por ejemplo que no rindan una semana o dos semanas que Messi esté sin marcar que le bajen unos puntitos al igual a Ronaldo y a gente así y si marcan un hat-trick que lo suban cositas por el estilo y bien ya digo análisis de estas 4 imágenes se ha hecho un poquito largo pero ya digo esto era algo que tenía que hacer ya sabéis cuando se viene PES subí un vídeo hace unas horas así que ves ese vídeo dale like compártelo cuéntaselo a quien quieras déjame un comentario al igual que en este vídeo comenta que te parecen déjame tus impresiones alguna cosa que se me escapó corrígeme algún detalle no soy perfecto intentamos mejorar en un conjunto yo no soy el rival de nadie simplemente intento transmitir información y también intento perder mucho a la gente que deja en los comentarios cosas importantes ya sabéis sígueme en Twitter por Dios siempre lo repito visítame en Facebook si quieres sobre todo lo importante es Twitter sígueme en Twitter suscríbete al canal para más noticias dudas en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos con más noticias de Pro Evolution Soccer 2015 también el canal de seguridad y los demás canales que están por ahí así que nada muchas gracias por ver el vídeo vamos en el siguiente un saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!